¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo cortito cortito donde os traigo el link de descarga de Pokémon Let's Go Extreme Shiny Lock que sí, la serie que hicimos hace poquito antes de Pokémon Escudo y que ha habido gente que me ha pedido que quería jugarla y tal así que os la traigo, la tenéis en la descripción, podéis descargarla y no solo viene lo que es el juego, los ficheros para el juego sino que viene también un ficherito de texto donde os explico cómo utilizarlo por si acaso alguien no sabe si aún así no podéis utilizarlo, escribidme por Twitter porque igual hay alguien que no sabe cómo usarlo o no sé ahí lo tenéis, ¿vale? Tengo el Twitter abierto, tenéis los mensajes, podéis escribirme seguidme en Twitter, me cago en San Pito Pato que es que no me sigue casi nadie cuando pongo un tuit no lo ve nadie, no lo comparte nadie ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y nada, para el que no sepa en qué consiste la serie tenéis por aquí, os dejo en una tarjetita el Mejores Momentos, que está bastante guay y de paso os lo explico así rápidamente que es una serie donde está todo randomizado todo lo que pude randomizar está randomizado incluso los tipos de los Pokémon todos tienen tipos nuevos las evoluciones están bien, todo correcto es decir, Bulbasaur evoluciona en Ibisur y luego en Venusur, todo correcto pero los tipos de los Pokémon son diferentes también tenéis como extra a Mewtwo Oscuro, Mega Mewtwo Oscuro X e Y y también a Mew3 de acuerdo, además del Onix de Cristal son unas cuantas ahí virguerías que metí en la ROM y que podéis disfrutar también entonces, si queréis jugarlo ahí lo tenéis está modificado y aviso para navegantes si juegas como chico o como chica el rival tiene Pokémon diferentes también ¿vale? yo jugué la serie como chico si os cogéis la chica tendréis rivales diferentes digamos, combates diferentes ¿vale? con Pokémon diferentes y ya está esto es lo que tenía que deciros tenéis el link en la descripción descargadlo si lo queréis si lo queréis jugar pasaros por el Mejores Momentos que está muy, pero que muy bien ha sido de las mejores series del canal sin ninguna duda y estoy preparando vídeos ¿vale chicos? os aviso porque algunos me estáis diciendo Eko, cuando subes vídeo tal que está puedes hacer algo de Pokémon no sé qué bueno, estoy preparando vídeos la cosa es que tengo poco tiempo tengo muy poco tiempo estoy ahora bastante agobia de té pero mañana, si no me equivoco tendréis un vídeo hablando de Pokémon Espada y Pokémon Escudo quería hacer mi propia crítica lo tendréis mañana va a estar bastante guay es un vídeo un poco largo yo creo, pero pero merece la pena y ya está ya está eso es eso es todo así que nada disfrutad del juego chicos escribidme por Twitter si tenéis alguna duda de cómo utilizarlo y poquito más nos vemos en el próximo vídeo chicos chao 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 Gracias por ver el video.